Esta contingencia y la disminución de cobertura, la Alcaldía de Medellín llevará puestos de vacunación a puntos estratégicos de la ciudad. Se busca facilitar las actividades de salud y así evitar el contagio de enfermedades que se pueden prevenir. Cada semana los puntos de vacunación visitarán diferentes comunas. Esta vez el turno es para Castilla. Estaremos semanalmente rotando por la ciudad de Medellín con equipos de vacunación, tomando todas las medidas de seguridad y de bioseguridad para que ustedes se acerquen a sus puntos y puedan acceder a las vacunas. Esta estrategia busca que los niños tengan los esquemas de vacunación al día. Estar protegidos contra 26 enfermedades que son altamente mortales, que se transmiten fácilmente, que producen complicaciones y secuelas en niños, adolescentes, mujeres gestantes y adultos es prioridad para la ciudad. La Alcaldía también dispone de más de 100 puntos distribuidos en la ciudad donde se puede acercar a cumplir con sus vacunas de forma gratuita y segura. En Servientrega Sembramos Esperanza Sembramos Esperanza Sembramos Esperanza Sembramos Esperanza